Música Esta actividad me pasa muy bien, me gusta jugar con mis amigos, me gusta la pinta carita, que me afeitan y eso, jugar el colchón y placer bien calidad con mis amigos, y esta actividad es bien bonita. Música Agradecida, agradecida a Dios por la misericordia que tiene, Él conoce la situación de nuestro país, sabe lo que estamos viviendo, y esto es un momento diferente para ellos, de hecho me sorprendió mucho porque entre tanto estaba buscando a mis nietos y dos, tres de ellas estaban sentadas arreglándose el cabello, y cuando busco la cuarta y cuando veo, estás haciéndose las muñecas. Música Hoy aquí estamos dando un almuerzo navideño, donde estamos repartiendo una yaca, una ensalada de gallina, con pan, jugo, y estamos atendiendo aquí, nosotros comenzamos aquí hace varios meses con 20 niños, hoy en día realmente estamos dándole entre 150 a 200 niños que vienen a comer acá los días sábados, hoy estamos haciendo una despedida de fin de año con este plato navideño. Compartiendo aquí con los habitantes de la comunidad, y no me esperaba esta sorpresa de este almuerzo navideño, que es mi primer almuerzo navideño, viendo el compartir que hay aquí con los niños, que le pintaron su carita, los peinaron, les arreglaron sus uñas, hasta cortes de cabello, el ambiente que vi fue algo muy agradable, para darles la alegría aquí a estos niños de aquí de esta comunidad, que bien merecido lo tienen por la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país, que para nadie es un secreto la necesidad que estamos viviendo en estos momentos, nosotros que no todos podemos tener la dicha de tener este bendecido almuerzo y quería de verdad darles las gracias a ustedes.